Richard Rawlins y Aaron Kaufman reciben una llamada de sus dos clientes favoritos de las antípodas. Sí, hemos vuelto. Estamos en Estados Unidos. Bienvenidos a Texas. Y esta vez les pondrán un boni del 59 sobre la mesa. Vaya, este es. ¿Es este? Pero podrán los chicos de Gas Monkey terminarlo a tiempo para los australianos? En tres días estarán aquí. Un boni. Dos australianos, tres días. No esperaba que esto fuera tan duro. Gas Monkey puede caerse muerto. Perfecto. El coche no está listo. ¿El coche no está listo? Han llamado a los australianos. Bueno, vosotros no sabéis quiénes son. ¿Tú te acuerdas? Sí. El año pasado se llevaron una cutrada. Este año les hemos cogido uno. Les hemos cogido otra cutrada. Eso tiene pinta de ser una... Es lo que les gusta. La presión está en que debemos tenerlo terminado en el suelo y listo para arrancar en 72 horas. Mecánicamente hay que repasarlo de arriba a abajo. Tiene que ser tan fiable como para meter a tu abuela aquí y mandarla a Oklahoma. ¿Arranca? Debería. En teoría lo condujeron hasta el sitio donde estaba aparcado. Algo así. Esto será la reparación más completa que hayáis hecho. Pero no les has contado la parte buena de tu diseño para el culo. ¿Hay una parte buena? Aquí encima. Ah, sí. Ha desarrollado una forma de unir nuestras naciones. Necesitábamos algo que simbolizara el crecimiento y el compañerismo entre nuestras dos naciones. Australia y Estados Unidos. El canguila. ¿Lo llamaremos así? Igual. El canguro águila. Es difícil decir canguila con la cara seria. ¿Tú prefieres el agiguro? No, me gusta canguila. Sacad los asientos. Donde uno se sienta, sí. Pondremos toda la goma nueva, ¿no? Sí, correas, tubos, todo. Aquí siempre vamos rapidito. Pero esta vez es especialmente rápido. Tres días, dentro y fuera. Todo el mundo está con esto. A ver qué tal. Hay que ponerlo en el elevador tan pronto como sea posible. Hay que tirar depósito y radiador. El depósito no pinta mal, en realidad. Genial. Vamos a hacer esto en 72 horas. Tres días, dentro y fuera. Hemos empezado bien, pero tenemos mucho curro por delante. Es un gran coche, es bonito, pero habrá que pulirlo un poco más de lo esperado. El tipo a quien le compramos el coche prometió que arrancaba. Estoy seguro de que hay que cambiar la correa. Pero cada vez que sacamos algo, aparece otra cosa que está peor. Y detrás de esa, otra que aún está peor. El tema es que cuando compras un coche viejo, hay que recordar esto. Alguien dejó de utilizarlo por alguna razón. Nuestro trabajo es saber cuál. Nosotros no tenemos tiempo para pintar banderas aquí. Así que he llamado a mis chicos de los gráficos de 360 Braps y ya están aquí. Los he traído para intentar explicarles lo del canguila, esta fusión de águila americana y canguro. ¿Pillaste bien el concepto del canguila? ¿Cangurilo? A ver. ¿Listos? Sí. Hemos hecho esto. Creo que lo simboliza todo así. El nacimiento del canguila, una exclusiva de Fast & Low. Llámame cuando tengas la bandera lista. De acuerdo. Gracias, hasta luego. Cuando fui a quitar los zapones del bloque, me he encontrado que había como algún tipo de barro por ahí, hasta el fondo. Parece que cuanto más profundo vamos, más problemas encontramos. Lo peor es la grava dentro del motor. Hay rocas aquí y no es óxido. Es como si el interior del bloque se desprendiera. Es que es barro. Se está deshaciendo. Lo malo es lo que le puede costar eso al resto del motor. No sabemos cuánto lleva así. Limpiemos esto para que mañana podamos empezar a arreglar cosas, en vez de encontrar problemas. Pensamos que esto sería fácil. 72 horas, ningún problema. Pero eso fue antes de que descubriéramos que el boneville sería más útil como pisapapeles. Nos estamos gastando mucha pasta en piezas y los chicos van a tener que cobrar horas extra, porque no saldrán del taller en las próximas 48 horas. ¿Cómo lo tenemos? Lo sacamos fuera y le pasamos la manguera anoche con el frío que hacía. Había piedras, tornillos y tapones por ahí. Eso suena fatal. Yo estaba en la bañera calentita. ¿Con velas? ¿Quién es este? Es Dustin, el chico nuevo. Ya. Bueno, bien. Ahora tenemos 48 horas hasta que lleguen. Y tiene que estar listo. Es una mierda. Ya no tenemos tiempo ni para hablar. Eso, trabajar o hablar. Y hay cosas que hacer. Estoy cansado. No sé ni qué día es hoy. Piezas. Aún falta la bomba de agua, la de combustible y el starter. Los frenos de detrás ya están montados, listos para los tambores. En menos de dos días tendremos a los australianos aquí esperando llevarse su bómbil. Y vamos a gastar el mínimo de tiempo arreglando el interior. Os he comprado hamburguesas a todos y esto es lo que ha sobrado del animal. Los asientos de detrás están bien, pero la base del asiento delantero necesita, no sé, igual una piel de vaca. Sue, le encantará esto. Solo queremos ponerle la piel de vaca encima. Se han presentado con un asiento y una piel de vaca loca. ¿Quiere que la ponga en el asiento? Queremos aprovecharlo todo de la vaca. ¡Ay, Dios! Llevo 23 años haciendo tapicerías y es la primera vez que me piden una locura así. Por eso le llamo mono loco. Estamos haciendo un coche para unos australianos. Me llamaron hace dos días y ya están de camino, así que lo necesito ya, en un par de horas. ¿En serio? ¿Por qué no me llamasteis hace un par de días? Acabamos de comprar el coche. Ayer. Lo compramos ayer. Quiere que se lo haga en dos horas. ¿Se cree que estoy loca? ¿Crees que podrás hacerlo? Ningún problema. Bien, porque tenemos mucho trabajo. ¿Habéis venido al sitio? No vamos a ningún otro. Creo que está loco. Siempre hacen locuras. Por eso les llamo monos locos. Ya llevamos bastantes horas y empieza a notarse el desgaste en todo el equipo. Cosas que pasan. Pero hay que seguir. Los australianos llegarán pronto y tenemos poco tiempo. Piezas. Piezas. Toma ya. Estamos a la mitad del proceso ahora y ya estamos todos cansados y hartos. Estoy intentando meter la bomba de agua. Están por aquí. Esos están aquí dentro. Nos estamos dejando la piel para terminar con este coche. Los neumáticos ya habían llegado, pero todos estamos tan ocupados que ni sé quién firmó el récimo. Pero habíamos encargado un juego de radiales clásicos Coker, básicamente porque queremos que se conduzca bien. Son un poco distintos de los radiales normales, pero irán mejor, frenarán mejor y girarán mejor. La elección era clara. Tenemos un set de 14 pulgadas para sustituir los viejos. Queda un día y hay un montón de cosas que pueden desviarnos. Vamos a poner el tubo de escape. Hay que terminarlo todo y sacarlo a la carretera a ver qué tal. Bueno, ha vuelto a ser una noche larga. Hemos arreglado lo de la junta y el boneville ya arranca y tira. Suena bien. Nos quedan algunas cositas por terminar. Tienen que venir los chicos de los gráficos y ya estaremos listos. ¿Irán bien estos? ¡La p***! ¡Qué cuernos! Y yo pensaba que me levantaba cachondo. Así mismo. Muy bien. ¿Arranca? ¿Tira bien? Sí. ¿Por qué no lo arrancáis? Adelante. Quiero oírlo. Y luego quiero ver cómo se va. No tira. ¿No tira? No. Ponlo en la P. Ponlo en la P otra vez. Sí. Solo era eso. Solo hay un problema. Los australianos han llamado y ya han aterrizado. Así que mientras instalan la bandera y los asientos, Aaron y yo vamos a recibirlos. Ya entra. Y además tendremos que renegociar el presupuesto que me he fundido. Aquí estamos. Otra vez en Dallas, Texas. Y Richard sigue con sus viejos trucos. Hemos llegado y el coche no está listo. ¿El coche no está listo? Teníamos un acuerdo. Te dimos un presupuesto. Ya nos hemos pasado de los 20.000. Pues mal por ti. Mala suerte, sí. Venga, hombre. Le dimos un presupuesto a Richard y se lo dejamos claro. Hace tres días. Y él ha decidido, no, mira, ese presupuesto no es bueno. Me gasto más. Vamos a sacarles más pasta a estos. Mientras los chicos trabajaban en el taller con todos los asuntos mecánicos, suspensión, frenos, etcétera, mi trabajo fue darle un buen aspecto al interior y exterior del coche. Primero le llevé el asiento azul, le cogí una piel de vaca prestada a un amigo y la pusimos ahí. Espero que les guste y les caliente el trasero. Llamé a mi amigo Tommy de 360 Braps para ponerle la bandera que simbolice su país, los cuernos para representar a Texas y por los lados nuestro logo con el lema sangre, sudor y cervezas y el bono loco. Cuéntalo del Cánguila ahora. Hoy, aquí en esta tierra sagrada, cubierto de desechos y caca de vaca, os presento al Cánguila. El Cánguila es la clave, la clave para cruzar esta gran tierra. Con estilo. Esto será vuestra salvación. Aquí lo tenéis. Pontiac Bownville del 59, lo más lujoso que Pontiac sacó ese año. Le dijimos que lo dejara bien guapo. Y ha hecho un buen trabajo. ¿Qué es esto de detrás? Lo llamamos Cánguila. El Cánguila. Simboliza la unión entre nuestras naciones. ¿Se está cogiendo sus partes? Me encanta. Le habéis puesto los cuernos más grandes que habéis encontrado. Son enormes. Molan, ¿verdad? Y lleva la bandera. Hubiera estado bien que fuera la de Australia. ¿Pero qué dice? Esta es de Nueva Zelanda. ¿No es lo mismo? Es lo mismo, ¿no? Anda, venga. Solo es el animal muerto, ¿no es un kiwi? Es lo mismo. Madre mía. Han puesto una bandera equivocada en el coche. Hemos pagado 25, no 20, ¿eh? En serio, ¿no es vuestra bandera? El color está mal. Es una bandera kiwi. ¿Cómo? ¿Cuál es la diferencia? Las estrellas son rojas, tienen que ser blancas. ¿Y alguien se dará cuenta? Sí. Nosotros. Nosotros lo vemos. Nosotros. Exacto. No podemos llevar eso. ¿Qué vais a hacer? Es que vamos... Enséñaselo, Tom. Sí, mirad. Aquí lo tenéis. Eres un graciosillo. Pensamos que había un 50% de opciones que no os dierais cuenta. Os habríamos dejado marchar con una bandera neozelandesa. Nos habríais dejado ir así, ¿eh? Buena broma. Quizás en eso se gastaron el dinero. Exacto. Se gastaron el dinero de más en una... ¿Quién gastaría dinero en una bandera de Nueva Zelanda? Si tienes que gastarte el dinero en algo... Para... Sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!